¿Qué vas a saber tú, eh? ¿Qué vas a saber tú? ¿Qué vas a saber tú del verdadero dolor por una mujer de su olor exquisito y su desdén, eh? Allá lo llaman paraíso, acá el terreno prohibido El amor es una burbuja en la que flotas con un gran jarrón de miel, ¿sabes? Cuando se acaba el dulce y se revienta el encanto, ya te chingaste Esta es la verdad, no tengo por qué ocultarla, solo hardcore es rap Y a veces canto a darla, es el amor platónico que se jamás llegará Soy el puto nudo de mi garganta, soy la llamada que no llega La mirada irónica e incrédula por la traición de un amigo que ya no lo es más Está mi venganza, que el tiempo ve a cada quien lo de cada cual Reciprocidad es lo que sientes y te encanta, seducción le da atracción Conquista a previa, ojos brillantes por el whisky, este sí demuestra Torturando mi conciencia, torturado de verdad Recordando tu simple esencia, tu aliento, tu niebla, tus formas, mi pena La libertad que producías me terminó por encarcelar Encerrándome en una tormenta infinita Y si en algún momento, por ti me quieres recordar, tan solo puse a play Siente mi voz muy cerca, porque escribo poesía, porque escribo estas letras Solo porque consumo botellas y velas, escribo canciones como una estrella fugaz Veloces y hermosas, todo por ti mi dueña La vida es solo un sueño, si tú no estás pesadilla Gran experiencia a las esquinas, divino amor que me desangra Vivo amor que me desangra, fue costumbre o la pasión a la adicción por tu nombre El timbre de tu teléfono no para, mientras yo me escribo, que vida nos te para Tu pasión mi poesía en un cuarto no se para, solo son vidas que nunca a mi no se encontraban La decepción ante el poeta desnuda sobre la cama y de nuestros cuerpos una habitación y llamas Jamás, como tú, ninguna, yo he encinado desde el parto hasta la tumba No te confundas, por favor no hables, si quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes Amar no es apoyarse, ni promesas dan seguridad Los versos no son tratos, regalos en realidad, con claridad Comencé a aceptar mis derrotas, miradas, fría actitud, poemas y notas Con nostalgia tu recuerdo en mi conciencia Sobre de mi cama, siempre huele a ausencia En tu flujo mi sustancia y en mi semen tu demencia Tú y yo, dos cuerpos con dependencia, por mi escritura rapa, tu ropa rapa pesto Allí lugares caros, cuerpos fitness por supuesto Eres hermosa, lo sé, y yo un gamberro Solo yo el coleccionista de tus noches en el cielo Lágrimas de amor y más de odio, relación estable, no Sueño, premonitorio, amanecer sigue siendo un placer absoluto Mi cuerpo decoró tu piel como tatuaje en bruto Esa fiel adicción al amor conyugal, depresión de veinticantos Sinto más de soledad, fiesta de tinta carmín en el mar otro del fin Historias de otro náufrago sin fin Y si en algún momento por ti me quieres recordar tan solo cruz a play Siente mi voz muy cerca porque escribo poesía, porque escribo estas letras Solo porque consumo botellas y velas, escribo canciones como una estrella fugaz Veloces y hermosas, todo por ti mi dueña La vida es solo un sueño, si tú no estás pesadilla Gran experiencia las espieras, mi amor que me desangra Lágrimas de amor y más de odio, relación estable, no Sueño, premonitorio, amanecer sigue siendo un placer absoluto Mi cuerpo decoró tu piel como tatuaje en bruto Esa fiel adicción al amor conyugal, depresión de veinticantos Sinto más de soledad, fiesta de tinta carmín en el mar otro del fin Historias de otro náufrago sin fin Gracias por ver el video